saludo al que vaya a entrar a ver este vídeo ahora o más tarde estoy buscando le un efecto ok como poner un bajo eléctrico a sonar estilo baby bass hay varias maneras señores hay varias maneras una es un pedal un pedal de sonido donde tú le manda la señal del bajo al pedal y con el pedal puedo usar un sonido de baby bass editarlo en el caso mío yo no utilizo ni el fret rap que va aquí que se le pone no uso eso tampoco uso pedal en mi caso yo lo que utilizo es esto son básicamente pedazos de foam en español ni se como se dice espuma básicamente son como espuma como si fuera un para fregar con que se llama espuma básicamente señores espuma ahora de la manera de como lo utilizan hay varias maneras y esto depende de cada bajo su altura de cuerda y el tamaño de la esponja que use básicamente esta esponja fue cortada para este bajo y no sé si lo podrán ver por dentro una ahí vamos a hacerle para que vean la diferencia saludo, 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 gracias ok, vean la nota, la nota corre, la nota sigue voy a entrar uno y van a ver que la nota muere un poquito cuando yo le pongo esta esponja la nota muere un poquito no tanto si comparan la nota muere un poco ahora si lo que hace es que lo pueden subir como para que le ponga un poco de presión a la a la cuerda ella muere un poco muere un poco ahora con el otro pedazo lo que hago es que lo entro y esto es me funciona a mí para que le funcione a ustedes tienen que usar buscarle la manera y buscarle la posición donde vayan a ponerlo el tamaño de la esponja ahora escuchen como muere la nota y eso es el 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 como le explico ese es el la característica eso mismo la característica del baby bass que el bajo o sea es como un nudo un mute tiene un mute ahora está muriendo mucho porque no se puede hacer cualquier nota entonces yo lo que hago lo empujo un poco más para acá siempre cuando uno hace esto aunque no se note la afinación cambia la afinación cambia señores y al ponerle presión a la cuerda para arriba o sea para arriba la afinación sube un pelito si estaba 440 sin la esponja a lo mejor con la esponja pueda subir a 442 41 43 dependiendo del tamaño de la esponja y la presión que le haga para arriba pero ve la nota muere ahora si se la quito van a ver la diferencia entre eso mismo se siente eso es lo que yo utilizo para sonar el bajo así también la ecualización tiene un poco que ver con eso lógico hay que tumbarle el brillo a menos que ustedes quieran ese ese sonido junto con el junto con el bajo yo no yo solo uso sin brillo quizás si con el bajo solo se oye raro tengo un tema para tocarlo usted ve como la nota muere la nota muere ese es el el punto de la espuma y la espuma agarra la nota no la deje que vibra y al no tener una nota que vibra tanto se opaca y va muriendo ese es el el estilo de baby la vibración es diferente ahora si cuando ustedes le pongan la espuma sienten que la afinación está alta lo que pueden hacer es vuelvan y afinen el bajo a 440 pero lógicamente cuando le quiten la espuma la afinación va a bajar déjenme tocarle el bajo con un tema para que se vea o sea se oiga junto con un tema que lógicamente está grabado con un baby pero como yo no utilizo baby bass quizá en algún futuro me compraré uno esto es lo que yo uso mientras tanto no se burlen yo no soy salsero pero me gusta la salsa lógicamente porque han visto un par de covers de salsa aunque no soy salsero pero me gusta me gusta tocar la salsa a mi manera tengo un tema aquí que lo voy a tocar un tema de porfivaloa featuring Ocar de León se llama clase social o me gusta ese tema y nada para que vean como suena junto con el con un tema uno entra en su Música Música Ahora tienen idea de ya como, me voy a tocar el tema completo, pero ya tienen la idea de como, o sea, básicamente son esponjas señores, esponjas. Y si quieren compararlo, por ejemplo, miren el tamaño comparado con el dedo mío. Y básicamente eso es, ahora, si le ponen un pedacito de esponja y ustedes ven que la nota no está vibrando, o tienen que poner una más pequeña, o subirle la cuerda. Ahora, en el caso mío, yo no la voy a subir porque ya están, para mí, están altas. Para mí ya, o sea, ahí como están, están altas, para mí. Si la cuerda está muy bajita, a lo mejor cuando le pongan la espuma, pueda que la nota no te, tiene que sonar un poco, la nota tiene que vibrar un poco y morir a la misma vez. Pero tiene que vibrar, si no vibra, la nota está muy, están tapando la cuerda demasiado, pero mire. ¿Ve cómo muere la nota? Puedo ponerla que muera un poco más. O sea, poniéndole presión aquí, subiéndola un chingo. Para presionar la cuerda un poco más. Puede que muera un poco menos, un poco más. ¿Ve? Ahora, juegan la nota, sin la espuma. Tremenda diferencia. Así que, ahí tienen, señores, cómo poner, y como les dije al principio del video, puede ser, un pedal, también, de bajo o de sonido, donde usan el mismo audio del bajo como entrada a un pedal, y en el pedal hay varios sonidos. O sea, pueden hacerlo así también, que, a mi manera, económicamente, eso es lo que resulta. Porque los baby bass, porque los baby bass no son barato, y para el uso que yo le vaya a sacar, comprar un baby bass, de mucho dinero, aunque me metí un Ken Smith el otro día, en caro también, pero, ahí tiene, señores. Para los, para los que preguntaban mucho, cómo poner un bajo eléctrico, también otra cosa, la ecualización tiene que ver. Ahora, este bajo, lógico, es pasivo, no tiene ecualización, lo único que tiene son dos volúmenes, un volúmen para este pickup, otro volúmen para este, y brillo. No sé si se siente por video, el brillo y el no brillo, pero, yo le tumbo el brillo, pero, si fuera un bajo que tuviera ecualización, claro, el brillo, el brillo se lo van a tumbar, y la media, también, lo que le va a quizá dar un poco más de bajo, y rellena. Fácilmente engaña. Él fácilmente engaña, ¿o qué? Suena más como un fretless, diría yo, no un baby completo, porque los baby tienen un sonido único. Pero, quizá, como más como un fretless. También, otra cosa, yo lo toco aquí. No sé si ustedes saben, los que tocan bajo, aquí, la nota suena un poco más con cuerpo, y aquí atrás, la nota suena más finita. Mientras más para atrás toquen, la nota es más corta. No sé si ustedes sabían eso. Saludos. Mientras más cerca al puente tocan, sí, el conservador, bueno, yo nunca fui a la escuela de música, pero sí, estudiar es importante, sí. Pero mientras más para acá tocan, la nota es más corta, porque están llegando al final de la cuerda. Yo usualmente toco aquí, en el pick-up del puente. Yo odio tocar aquí, a menos que sea para, como le estaba demostrando ahora, difícil estudiar. Si uno se dedica, no es difícil. No creo. Más difícil, yo creo, que es aprender sin estudio. Como muchos músicos hacen, que aprenden instrumentos sin estudio. No entiendo. Audi. No entendí la palabra. Pero si lo tocan aquí, es diferente a cuando lo tocan aquí. Oigan la diferencia. Si grabo bajo, grababa. Grababa. Yo no, no hay tiempo, en verdad. Estoy en otra, en otra onda, como dicen. Pero sí, señores, ahí tienen, eso es lo que yo uso, y llevo años usándolo. Lo que pasa es que no, no hago videos de salsa, como no soy salsero. Pero, yo diría, en los últimos dos años, quizás yo he puesto, mejor tener, un friend o un Ibanez. ¿Cómo te explico? Para mí, yo no soy fanático del Ibanez. Yo soy anti-Ibanez. El único Ibanez que me gusta a mí es el BTB, y aún así, yo no lo compraría. No es para decir nada malo de Ibanez, pero, el Fender, es un tipo de sonido. el Fender, eh, tiene, una identidad, que, no lo tienen, mucho. A últimamente, sí, eh, mucho, mucha compañía, están haciendo bajo, estilo Fender, y, le han quitado, esa característica, esa, identidad, y lo han modificado. que viene siendo Sire, por ejemplo, miren este bajo, esto es un Ken Smith, y, estos bajos, tienen, tienen una personalidad única. o sea, que, esa característica, ese, ese, esa identidad, esa identidad, no se encuentra en todos lados, o sea, especialmente con Smith, es un, es un, es un, un timbre que tiene, tiene una identidad. El Ibanez, para mí, no tiene identidad. Yo, por ejemplo, puedo escuchar, un, un grupo tocando, y, el Fender, se detaca, desde que hacen un slap, o, o una nota, el Fender se detaca, el Ken Smith se detaca, y, cuál otro bajo, hay varios bajos, sí, que se, se puede escuchar, desde que tiran el timbre, de la nota, se siente. El Ibanez, para mí, nunca se, no se detaca. Tienen un sonido, no sé, yo diría básico, aunque, aunque cueste mil, mil algo, a mí no, nunca, y yo lo he tenido, yo he tenido Ibanez, pero no soy fan, de ello. Ahora, depende del estilo, que esté tocando, yo diría que el Ibanez, es quizá más versátil, con, ajustarse, con, el género, donde tú toques, Fender, se puede tocar, mucho género, pero, quizá en cierto género, va, va a tener un límite, de, de sonido, no sé si me entiende, pero no soy, no soy gran fan, fanático de Ibanez, eso estaba yo hablando, con otro músico, el otro día, me dice que por qué, yo no, es que Ibanez, nunca me, me han convencido, a mí, no sé, el Prestige, el BTB, son dos modelos, que ellos han, hecho varias diligencias, para ponerlo a sonar, un poco diferente, a lo demás, los Soundgear, los SR, los SR, son, son bajos, para mí, básico, o sea, nunca me, me han llamado la atención, yo vivo en la Florida, vida, ahí tienen señores, y, vuelvan y, denle para atrás el video, si quieren, volver a entender, de lo que yo uso, para poner un bajo eléctrico, a sonar como un, estilo baby fretless, que disfruten, oh, Joey Nicolás es un maestro, Joey Nicolás impuso un estilo, Joey Nicolás, hay que respetarlo, hay que respetarlo, obligado, hay muchos bajistas que dicen, no, ese señor impuso, un estilo, junto a Ramón Orlando, que hasta el sol de hoy, no lo imitan, no lo imitan, no lo imitan, idénticamente, no lo imitan, y cuando un bajista, por ejemplo, impone un estilo, y nadie lo imita, o no pueden imitarlo, es difícil, hay que respetarlo, a Joey Nicolás hay que respetarlo, obligado, eso es, obligado hay que respetarlo, hey señores, que la pasen bien, y tranquilo por ahí, no lo imitan, no lo imitan, no lo imitan,